Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba Irico a la casa, Irico a la casa Se me apago Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando, ando En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Dime qué es lo que te está pasando Y tú mirando, ando, ando controlando, ando En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Y tú mirando Cuando lo pongas una goma, un bum 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 Un duro, sí, Mati A ver, habla ahora Joder Eso no se habla, eh, la verdad Le he quitado 20 de la otra mitad Tiene escudo, eh 10 y 20 de la mitad 39 ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué, ah, vale Que hay otro Entre esta Entre los dos No tenía recargado, no No tenía recargado Y reanima Con toda la cara Vale, me guste Igualmente Esa es la que me guste Normalmente Y no tengo más Porque el mando es más normal No hay nada No hay nada No hay nada Que no hay nada Verdad No hay nada Escalé Vale, literalmente ya está. Llevo el mejor día. ¡Ojo! Mira, 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 mira. Vale, dale. Bro, estoy buscando lo de Reo. Tres Pikazos. Que viene el chile, o sea que es malísimo. ¡Oh! Tres Pikazos. ¿Qué haces aquí? Tres Pikazos. Tres Pikazos. ¿Qué haces aquí? ¿No sabes lo que le he hecho? ¡Esto sí! ¡No me los cabajo crío de Dios, tú sabes! ¡Me había cogido esto! ¡Me había cogido esto! ¡Me había cogido esto! Y esto sí. qué guapa la gente que me toca pero es malísimo pero es malísimo muerto tonto 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 que quiere es malísimo pero pero pena 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 no 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 Oh my god Oh my god ¿Qué me acabas de hacer con el mando ese que me lleva, bro? Es a caer en mis... En mis putas en contra Y no se apagó Andamos en la calle dando pares con el pasón Dios, si se te para el corazón Que yo soy la parada y llamo a tu mujer de la depresión Yo le di, después llamó Dijo que le guste y lo repitió Sabía que era del vecino cuando me lo dio Que me vino a mi equipo a competar y ya me abrazó Ahora no deja buscarme después de esta noche Yo jamás te voy a hacer con el mando ese que me lleva, bro Mis putas en contra Préndeme, prándeme Préndeme la bocina que está mentalado en el barrio de esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino... ¿Cierto, verdad?